El objetivo de esta reunión con ustedes es, indudablemente, hacer un llamado para la gran fiesta que hay del cubo chiviano, que es el clásico El Día de Domingo, entre Colo-Colo y la U. Estamos nosotros en una etapa muy importante, después de vivir momentos difíciles en el fútbol, creemos que las cosas van bien encaminadas. Ustedes saben que hemos tenido un muy buen aumento de la gente en los estadios, ya en el torneo anterior. En estas cuatro primeras fechas también hay un tremendo porcentaje de aumento con respecto a la del campeonato anterior. Eso ha sido producto que ha habido un trabajo coordinado, un trabajo de mucha actividad con los clubes, de mucha actividad con las organizaciones de seguridad. Y por eso lo que queremos hacer hoy día es hacer un llamado a los hinchas, a las grandes hinchadas que tienen Colo-Colo y la U, para que protejamos el clásico del Día de Domingo y sea realmente la fiesta que todos sabemos que es el partido de más convocatoria de nuestro fútbol. Para clasificar más una fiesta como la que se viene el Día de Domingo, lamentablemente en este caso nosotros somos visita, vamos a tener mucho menos público, pero lo importante es que la gente que vaya, por lo menos nuestro equipo, tenga un comportamiento ejemplar, pueda disfrutar de un lindo espectáculo y así también los hinchas de Colo-Colo pueden disfrutar de un lindo partido sin ningún tipo de incidente ni de violencia. Creo que no solamente para nosotros, para mí me encantaría poder llevar a mis hijos, a mi familia, a mis tíos, a mi madre, al estadio. Me encantaría que eso volviera, creo que hoy por hoy es un poco complicado, pero tenemos que llegar a ese que, sobre todo le deseo mucha suerte a Colo-Colo y a Esteban, que sea un lindo partido. Le deseo que la gente vaya al estadio, que se divierta, que lo pase bien y que disfrute de un espectáculo, porque esto es un espectáculo y no olvidarnos que esto es un deporte. ¿Cuál es su profesión? Y están también ellos muy ansiosos de poder ver luego este partido y disfrutarlo. Bueno, lamentablemente el fútbol hay tres resultados y va a ser, como te decía, va a ser muy difícil, pero nosotros vamos a ir a jugar nuestra chance de tratar de conseguir algo que no se consigue hace 16 años. Gracias, muchas gracias. Gracias.